¿Cómo van esos avances? ¿Llegan? El otro día me decía una alumna que precisamente eso, que a veces le haría falta saber cómo va. En Occidente es que somos muy dados a necesitar tener referencias de si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien. Y además ella me comentaba que se está intentando trabajar bastante todo esto de la calma, que está haciendo muchas formaciones conmigo, con mucha otra gente y demás. Y que no sabe si tiene progreso. Y yo digo, coño, vos preguntas. Perdón, pero yo lo veo así de simple. Pregúntale, pregúntale a tu entorno cómo te vas. Y ellos son quizás una referencia muy interesante para que tú sigas aprendiendo. Y entonces, bueno, pues daba además la... coincidía, ¿no? Ha sido en estos días, prácticamente recién saliendo del confinamiento. Y allí, oye, dos, casi tres meses conviviendo 24 horas prácticamente con tu gente, te da para aprender y para que aprendan de ti. Y para que tú a la vez aprendas de lo que ellos aprendan de ti, te da bastante, bastante juego. Y entonces yo le propuse una especie de juego, que, bueno, pues se me ocurrió que podía resultar muy interesante porque nos permitió obtener información muy rápida, muy rápida. Entonces yo lo que yo le planteé fue, cógete a tu gente, no sé, en ese caso pues a su marido y sus niños. Y en un momento de tranquilidad, que no sé, no te he forzado, ¿no? Quizá pues si estáis almorzando, ahora por ejemplo con las vacaciones, o sea, búscate un momentillo en el que de pronto pues le propongas, le planteé, oye, voy a hacer un pequeño juego, una pregunta. Y entonces pídeles que te recuerden, y de hecho podéis hacer el ejercicio todos los que estéis compartiendo ese momento, pídeles que recuerden, que te recuerden a ti, cómo te han visto, cómo te has comportado, qué imagen tienen de ti del confinamiento, de cómo te has comportado, por ejemplo, en el confinamiento. Puede ser el confinamiento, puede ser en cualquier momento de tu vida, ¿vale? O en estas últimas vacaciones, o en este año, o en no sé qué. Pero, más que que te lo cuenten con palabras, que eso a veces resulta un poco complejo, que utilicen el título de una película. ¿Qué película, si hubiera sido el protagonista de una película que tú conozcas, o que te suena, inventátela, vaya. ¿Qué película habría protagonizado yo durante el confinamiento? Oye, y a lo mejor te sorprenden, porque a lo mejor tú piensas que, no sé, has sido un padre ejemplar y tu hijo le pone como título a tu película Día de furia, Día de furia. O a lo mejor, ¿no? O a lo mejor, yo qué sé, piensas que has estado nervioso y demás, y te ponen un título diferente. El filete empanado. Da igual, creo que me entiendes, que es fácil, ¿no? Es decir, ¿qué título, qué película habrías protagonizado tú en el confinamiento? Por ejemplo, a veces mucho, o ¿qué animal, por ejemplo? ¿Qué animal he sido yo durante el confinamiento? Y bueno, y a lo mejor resulta que te dicen, pues, un oso, un león, un hipopótamo, una hiena. Y por algo, ¿no? Están sacando esa conclusión. Entonces, a ti te puede hacer aprender muchísimo. Básicamente, es un espejo. Luego, más adelante, ya te darás cuenta de que todo esto no va de que saquemos ese tipo de conclusiones, de que estemos continuamente midiendo, ¿no? Pero es muy interesante porque nos gusta, de alguna manera, vivir de cara a nuestros valores, ¿no? Si yo quiero que en mi vida haya calma, debería estar viviendo de cara a esa calma. Pero si lo que yo transmito fuera, lo que los demás recogen, es distinto, a lo mejor no estoy viviendo de cara a mis valores. A lo mejor le estoy dando un poquito la espalda, ¿vale? Si yo considero que, tú imagínate, ¿no? Que yo estoy todos los días meditando, reflexionando, viendo vídeos de mindfulness, por ejemplo, ¿eh? Y ahora tu gente te pone como título de la película, Día de furia, aquí no hay quien viva. Ahí hay algo que quizás todavía no hemos logrado. Y es interesante, simplemente como guía, es como una referencia. Igual que cuando estamos realizando una meditación, yo siempre te propongo, oye, pues busca una referencia que sea una especie de baliza a la que regresas y te distraes. La respiración, si te distraes, pues regresas. Las guías a la hora de meditar son como pasamano, no son guías que te van llevando. Ese tipo de, en el día a día, en la vida, ese tipo de comentarios, ese tipo de conclusiones serían algo parecido. Bueno, te permiten darte cuenta de si te estás alejando del caminillo que tú querías marcarte, te estás acercando, vas más o menos bien, vas por buen camino, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí os dejo esa propuesta. Y si os apetece, luego nos ponéis por aquí qué animal me han dicho que eres. O qué película has protagonizado. Dale una vuelta, dale una vuelta. Igual se te ocurre un montón de juegos alternativos para llegar al mismo sitio y puedes contárnoslo.